hola hola mis amigos cómo están hoy día estoy en mi jardincito salí porque es un día precioso está muy bonito y les voy a engreir un poco las tengo un poco abandonadas les voy a poner su abono les voy a limpiar las hojitas secas las hojitas que están feas y les voy a enseñar qué es lo que a ella les gusta que es lo que a ella les encanta ok miren aquí tengo café les hice litro y medio de café hoy día bien cargado con todo el bagazo que tiene el café se le echa todo aquí tengo canela molida le puse una cucharada le mezclé porque la canela molida fortalece las raíces y yo y también como contiene mucho potasio y muchos minerales ayuda a que las plantas crezcan sanas sin hongos y también les ayuda con las flores a florecer también tengo acá harina de pescado en la harina de pescado se lo pongo a más que todo a mis limones y a las plantas que para que den más flores porque tiene mucho potasio tiene mucho fósforo y eso ayuda a que las plantas estén sanas fuertes y si tienen frutos como la papaya cualquier fruto los da más grande los hace crecer más grande y más sanos es muy difícil que las plantas se enfermen cuando están bien nutridas bueno aquí les voy a enseñar entonces como yo le pongo a mi limoncito tengo un par de limones que están un poquito tristes les hace falta su abono entonces se los voy a poner bueno mis amiguitos queridos como les seguía hablando de mí miren mi mi mascotita cómo está mi amor cómo está geico miren su colita qué larga es es precioso en persona en el vídeo no sé no se aprecia pero en persona es bello y tiene unos ojitos tan lindo parece un bebé corazoncito ahí lo voy a dejar tranquilito porque a veces se me asusta bueno aquí les voy a mostrar cómo abono mis plantas ahora lo que voy a abonar son mis limones que ya he cortado muchos limones he cosechado por acá este limoncito este limón es el último que me queda de esta cosecha mire qué grande he sacado bastante limones me falta limón en la cocina y yo corro a mi jardín y este es una mandarina que ya solamente le queda una una sola entonces las voy a abonar porque estas las he tenido un poco abandonadas las he tenido un poquito arrinconaditas por ahí mire acá tiene más limones entonces hay que darle mantenimiento a las plantas son como los niños y no se la abandona peor que los niños hay que cuidarlo todos los días mire yo lo que hago que alrededor de la planta de una sanjita así y entonces ahí le pongo la harina de pescado está esta maceta es un poquito grande entonces le voy a poner cuatro de roce así alrededor lejos del tronquito nunca le pongan la bono cerca del tronco del tallo siempre se le pone un círculo alrededor y le voy a poner cuatro yo no sé cuánto le bueno creo que son cuatro lo quiero para una maceta grande cuatro cucharadas de harina de pescado y después lo entierra y después ya se le echa agüita entonces acá mi mandarina también le voy a poner hacer sus zanjitas ustedes ven está un sol precioso el día está bello entonces a ésta le voy a poner una o no se me cayó 2 3 3 le voy a poner esto porque esta maceta es más chica y ahí le revuelvo con la tierra se la mezclo todo lo lo que se integre con la con la tierra yo la tierra que uso para mí macetas es una tierra suelta le pongo a de pino eso que muele del pino de los tronquitos para que separe la tierra si usted no tiene pueden poner un poquito de musgo de hojas secas pero la tierra no puede ser apretada para una maceta tiene que ser suelta y siempre con los tienes en maceta las tienen que alimentar más seguido por qué porque la maceta al regar la lava la tierra y se sale todo el todos los nutrientes se van en el en el agua o ponerle un platito yo lo que hago que le pongo un platito abajo mi maceta y el agua que queda que que cae del que drena de la maceta se lo vuelvo a aplicar y así hago siempre así los nutrientes no 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 se van tan rápido bueno ya alimente mi mi mandarina ya alimente mi mi limoncito que los tenía abandonada esta esta matita como la tengo por otra esquina a veces no no le doy atención pero a las plantas hay que darle atención hay que hablarle darle cariñito son como los seres humanos son seres vivientes que si usted no le da cariño se marchita nosotros los seres humanos necesitamos amor si no hay quienes nos dan amor quienes nos den amor no nos tenemos que dar nosotros mismos no busquemos el amor afuera de nosotros el amor vive dentro de nosotros mismos si nosotros no nos amamos quien nomás no nos va a amar tenemos que empezar por amar a nosotros mismos oh my god ven acá hay un limón todavía que le queda esa planta pero la estoy abonando porque una vez que ya de cosecha ya comienzan a florear otra vez y dan limones bueno mis amiguitos eso es lo que les quería compartir hoy día a regar las plantas con café regar las plantas con con el la canela abonarlas bueno mis amiguitos eso ha sido todo por hoy día los quiero mucho espero que se me cuiden que se portan bien se me portan bien y si se portan mal me llaman bueno bueno no se olviden de ponerme un like de compartir mis vídeos y los veo muy pronto los quiero mucho y le mando un beso y un abrazo con todo mi amor y